Bosa presis que pasé, anto ya botí mi tabi sabondía Un suplá che rosea, fue bobo canto, bafit mi energía Ochté freste, mentí que loco, me sentí mi danzpe y scopo Explícame que no se te hacía, fó Explícame que no se te hacía, fó Porque si ya mi pavo sabe que me te busca Dúces y no botas sin tanto escuchar Anto mi te purva de no gusta Pero tabo mi que sin tiene mi curva Abo a mi, aquí ten Siendo corazón, tá así mi ciego Aquí ten mes, taboles Le aviso a mi que como te gusta Oh, esta puntra es que sabe que sabe que sabe que como te gusta Ah, 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 ah嘛 Uh, ah, 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 ah Abo a mi, ah, 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 ah Je manipulabó energía pa' mi trato La gabbro brisa acariciámide un rato Me está tiquitiqui mas me queda en carta Mi que sinto y voy presencia sin va a presentar Ah, 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 ah Mi que sinto y voy presencia sin va a presentar Ah, 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 ah Mi que sinto y voy presencia sin va a presentar Te la mi pa' de yo Ando en amontiqui mas de vos pa' yo Dirigime mi te sigue disno brilho en ti Te presencia mi que sinto y dis un tiqui Afa 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 Afa